Bueno y vamos a hablar ahora de lo que es un robo en patota que se registró en Curuguatú. Estamos viendo imágenes de cómo en grupo vienen a atropellar y a robar. Se llevaron televisores, se llevaron consolas de juego. Vamos a ver cuando entran al local comercial, son varios, y se llevan todo lo que pueden. Está ya nuestro compañero Carlos Aquino con los detalles de la información. Carlos. Así es Luis, varios sujetos que lentamente iban llegando hasta frente de un local comercial que ya se encontraba cerrado. Y luego tres de ellos van hacia atrás y violentan la puerta trasera para poder ingresar en el recinto. Logran llevar tres televisores y varias consolas, en este caso de juegos, del lugar. Todo quedó registrado en las imágenes de cámara de seguridad del lugar. Pareciera que ellos hicieron una cita hacia ese lugar para poder luego robar. Serían entre cinco a seis personas. Tras la denuncia realizada por el propietario del lugar, la policía de la comisaría de Quinta de Curuguatú se movilizó rápidamente y pudo detener a uno de ellos y recuperar un televisor y otra consola de videojuego. A estas alturas ya todos los involucrados estarían ya identificados plenamente. La policía ya está siguiendo los rastros de estos sujetos que conformaban esta banda. Hablamos al respecto con la víctima, con el propietario del local, el señor Víctor Villalba. La policía ya está siguiendo los rastros de estos sujetos. El primer televisor de 32 pulgas a PTI Play 3, PS3, de juego. A ver, no necesitas llibetizar, pero del negocio. A ver, no necesitas cosas de otra forma, a ver. ¿Primera vez con ese pedazo? No, y primera vez con AVE.